Música Música Guaynico Con Grigó Barzo por Champi La competencia no te sé que yo Esa que es lo último, no se lo tejan bols Pobrecito, tú no me vengas a rezar porque tú sabes que gringos mal Mira esto, me voy a coger mi gringos, yo vengo a mirar y esa más a la solda La competencia que quieras declarar de esa guerra Siempre esto si tú quieres, pero tú sabes mi amigo que no te conviene Porque venimos como en huracán a destruir ¿Y cómo fue eso que tú forman? Porque venimos como en huracán a destruir Porque el baby gringos gringos mal Mi campeona, mi campeona eres tú Cuando llegas a los palitos, forma el reloj, mi campeona Mi campeona eres tú Cuando llegas a los palitos, forma el reloj Y ya se formó, mi cariño acaba de llegar Y mi papá todita la casa que ya no quiere parar Y mi estilo, lo único que le hace es mover Así que me va a ser la llave que tiene Poder y que no pares, no pares, que no pares de bailar Porque la chica fina lo que hay que remediar Dale, dale, que dice que no vamos atrás Mi papá todita la casa que ya no quiere parar Y yo la piro por tu manera, muy textuala que ya tiene Cuando menea su cadera Y dice así Y escúchalo, sabe que salió el mejor Escúchalo, sabe que no, no te echó pillón Escúchalo, sabe que salió el mejor Escúchalo, sabe que no, no te echó pillón Tengo yo una mesa que ponerte a gozarla Tengo yo mi rego que también es original A la gente de mi barrio, pues le quiero dedicarla A un feliz y sencilla a la cima llegará Ese el hombre que te canta reggae Ese el hombre que te hace mover Ese el hombre que te pone de pie Te treba a tarima y te hace estremecer Escúchalo, sabe que salió el mejor Escúchalo, sabe que no, no te echó pillón Escúchalo, sabe que salió el mejor Escúchalo, sabe que no, no te echó pillón ¡Bum, bum, 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 bum! Todo preparado Tengo aquí Parisi Y en el acto de agotando angeso, lloyen, huevo de Vamos, vamos, vamos Y también tengo Garlima, rec 130 понравissement Caminidad en la tarima Que te pongas a mover Y dime que estás de chalpe Le digo vamos a ver Y ahora pasamos que voy Esta vez si que vengo a arruinar Hoy Ahora pasamos que voy En la materia tengo credencia La voy ¡Vamos! A que no brinque, no brinque, no brinque A que no brinque, no brinque, no brinque ¡Guaya!